Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuentes de su Noticiero. El portal mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y comenzamos con que para el siguiente ciclo escolar la Secretaría de Educación de Veracruz distribuirá 11 millones de libros de texto gratuito para las escuelas en la entidad, informó el titular de la dependencia, Enrique Pérez Rodríguez. En entrevista señaló que los libros llegaron al Estado y desde el pasado lunes se comenzó con la distribución desde el municipio de Tierra Blanca hacia todos los puntos de la geografía veracruzana. La Procuraduría Federal del Consumidor impuso sellos de suspensión a por lo menos cuatro negocios en la zona por incumplir con la ley en la exhibición de sus tarifas y no calibrar sus instrumentos de medición. Hasta el momento son estos cuatro, es un hotel, dos estacionamientos y una tienda de autoservicio. ¿Y esos fueron por denuncia? No, son el operativo especial, general, aleatorio. Se verifican establecimientos como supermercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes, bares, balnearios y todos los centros de diversión a los que se acude en esta temporada vacacional. ¿En este caso qué hay? ¿Apertenimiento, clausura, sanción? En este caso fueron sellos de suspensión en el hotel y en la tienda de autoservicio. En el estacionamiento se inmovilizó el instrumento de medición, esto es el reloj con el que ellos trabajan, así que no van a poder trabajar hasta que hagan el procedimiento para la desinmovilización y para la calibración del mismo. Y posterior a esto ellos tendrán que presentar sus pruebas y alegatos y nosotros emitiremos una resolución donde serán acreedores a una sanción, dependiendo de si son reincidentes o si es un incumplimiento por primera vez. Ante la situación de inseguridad que vio el país, no es posible que el Congreso de la Unión esté en receso, señaló el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, quien demandó, llamen a un periodo extraordinario para aprobar la ley de seguridad, así como la reforma al nuevo sistema de justicia penal. Cumplamos todos con nuestra responsabilidad, que la cumpla la sociedad exigiendo y criticando, también denunciando, que la cumpla el ejecutivo siendo más eficientes, que la cumpla el poder judicial combatiendo la corrupción y atacando de frente con la ley en la mano a quienes infringen la ley, pero que la cumplan también los diputados y senadores, aprobando las leyes que necesitamos para que sea mucho más eficiente el combate a la delincuencia. Hoy, desde Jalapa, en esta plaza que honra la memoria de Benito Juárez, hacemos este exhorto respetuosamente al Congreso de la Unión para que actúe con premura, con la premura que exige el momento que vivimos en Veracruz y en México. La tormenta que cayó durante la noche de lunes en la zona sur de la entidad, causó daños en viviendas, instalaciones deportivas y semáforos de Minatitlán y Coatzacoalcos. El director de Protección Civil de Minatitlán, Iván Montejo Hernández, informó que la tromba dejó más de siete casas desechadas parcialmente, 24 árboles caídos, dos espectaculares desprendidos y semáforos afectados. Un hombre fue asesinado el día de ayer en su negocio de compra de metales, ubicado en la Avenida México, uno de los accesos a la poblada Colonia Revolución, donde fue sorprendido por varios sujetos, quienes presuntamente habrían llegado a exigir el pago de piso. El homicidio se registró aproximadamente al mediodía, los agresores escaparon. Ante las lluvias y tormentas que se esperan que continúen, durante este miércoles la Secretaría de Protección Civil mantiene el aviso especial ante posibles deslaves y crecidas de ríos, así como arroyos de respuesta rápida. Pacientes de la unidad de hemodiálisis del Hospital 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron que los equipos con los que se recibe atención se averiaron. Los afectados explicaron que este problema inició hace 15 días y hasta el momento la empresa contratada por el Instituto para la prestación del servicio no se ha hecho responsable. El servicio público enfrenta un reto, recuperar la confianza de la gente porque el peor de los crímenes es traicionar la confianza del pueblo, expresó el alcalde Américo Zúñiga Martínez al recibir en Palacio Municipal a vecinos de diversas colonias de Jalapa. El general de brigada, diplomado de Estado Mayor Germán Antonio Bautiz de la Zona Militar 26, anunció que el Ejército Mexicano continúa en la lucha de proteger a la ciudadanía en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales que han llevado con gran éxito los operativos de desarme a aquellos ciudadanos que portan un arma sin el permiso correspondiente. Particularmente por parte de las autoridades responsables de combatir este delito, sobre todo por la violencia y efectos sociales que generan. Nuestro país no está exento de este fenómeno social por diferentes factores que van desde la idiosincrasia de la población en general por poseer y portar armas de fuego hasta los intereses de grupos que tratan de obtener beneficios económicos mediante la realización de actividades al margen de la ley en los que se ha ampliado algún tipo de arma de fuego. En un esfuerzo para aportar la proliferación de armas de fuego en manos de la delincuencia así como su posesión y portación ilegal, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como las autoridades de seguridad pública, federales, estatales y municipales, mantienen de manera permanente la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tanto en el ámbito urbano como en el rural, para contribuir así al cumplimiento del Eje Rector de Gobierno México en Paz, trazado desde el inicio de su mandato por el ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, basado en su política de Estado, por la seguridad de los mexicanos, cuyo enfoque integra diversos programas sociales y acciones gubernamentales que tienen como fin interior reducir la violencia y abatir la impunidad. Fernando Llunes Márquez dijo que el INE ya cerró el asunto electoral de su municipio y ahora se enfocará a trabajar en los asuntos más importantes como el SAS, en donde se revisará a la empresa para ver si en verdad está dando un buen servicio a la población porteña. Presidente de la República, por ende es que no rebasamos el tope de gastos de campaña, entonces yo en lo que estoy ocupado es en la preparación ya del próximo gobierno, estoy trabajando prácticamente cada semana con cada una de las dependencias estatales para trabajar en coordinación, poder tener planes y programas para ello, y hoy voy a estar con la siguiente tarea del medio ambiente también para empezar a ver los diferentes programas que vamos a llevar a cabo. ¿Cuál fue una estrategia de INE en hacer esta disposición? Fue yo creo que un momento coyuntural de varias elecciones en el país, no solamente la nuestra, en la cual el tema de los representantes de Casillas pues jugó un papel importante y que va a sentar un presidente para el año que entra. Bueno, ya en la actual administración a la que le va a tocar entrar hay problemas fuertes, sobre todo en el SAS, con los del sistema de agua, ¿cómo se está viendo ahí? Es un tema muy grave, como lo dije en la campaña vamos a analizar a fondo con expertos de la Universidad Veracruzana, expertos de todo tipo, el título de concesión de grupo más, si verdaderamente están cumpliendo o no con él, si están cumpliendo pues nos apoyaremos, si no están cumpliendo buscaremos el revoque y que llegue alguien que tenga el capital, sobre todo suficiente para invertir en el mantenimiento y en el crecimiento de la red de agua y drenaje de la ciudad, que es un tema muy importante. Vamos a buscar hacerlo en coordinación con Boca del Río con Medellín, de manera que podamos hacerlo más eficientes. Se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa la destrucción de armas de fuego, entre las que destacan algunas grabadas con la leyenda del cártel del Golfo, además de una bazooka la cual era utilizada por el crimen organizado. Este 6 de agosto se llevará a cabo el evento de Protejamos al Cangrejo Azul en las playas de Alto Lucero y Tecolutla, con el motivo de hacer conciencia a la población ya que es una especie en peligro de extinción. Bueno, es una campaña que impulsamos diversas organizaciones de la sociedad civil, ahora presentes Profesionales por México y Nuestra Fuerza es Nuestro Trabajo. Es una campaña que realizamos de forma anual y en este 2017 hemos sumado la voluntad de diversas organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos. Participamos más de 30 organismos en esta campaña de Protección al Cangrejo Azul con dos eventos significativos que se desarrollarán el domingo 6 de agosto en un horario de 10 a 14 horas. El primero será a las 10 de la mañana en la comunidad Boquilla de Piedra, municipio de Alto Lucero, Veracruz y el segundo a las 13 horas en la zona de playa de la comunidad La Guadalupe, municipio de Tecolutla, Veracruz. Esta campaña busca dar seguimiento al acuerdo por el que en el 2016 logramos la veda temporal de protección al cangrejo azul, la especie Cardisoma guanumi y en este 2017 creemos que es fundamental revisar el acuerdo porque establece la veda temporal y además incorporar a las y los ciudadanos a que participen activamente en la protección de esta especie. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx, además de que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.